Juega, vámonos por otro, a un nivel preparatoria, un nivel más allá, en este, vean nada más como lo hago mis amigos, ahorita no importa mucho como caiga, porque va a tener cuerpo esto, no me pregunten por qué, pero así lo tiene eso ¿Verdad? Después de ahí, agarro así mi lápiz y hago un kilo ligeramente así, ¿vieron? así, va, pero de igual, en contraste también le hago lo mismo aquí, significativamente hacia allá, así, para después unirse por acá y enseguida salir en forma de como de un arco ligeramente derecho, un arco ligeramente derecho, ¿va? Muy bien, después hacemos la pantalla, esos televisores de hace un buen rato, aquí, ya llegando como por acá, igual lo mismo, así queda esto, le damos así el giro hacia acá, mira, de este lado, aquí, bueno, un remarca así normal, también acá, ligeramente, otro por acá, ajá, ajá, y aquí le ponemos estas partes, líneas, 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 casi ya se ha llegado hasta acá, y de este mismo lado, igual, líneas, 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 por acá, a ver, así después, ponemos aquí los controles números, o los números, en medio, cuatro, no, sí, cuatro, así es, puedo poner aquí una marca, no se va a notar cuál es, pero se nota que esta tiene una marca, ahí queda, y ya, no hay más, a menos que desconezcamos aquí, extendidura, un poco más, a menos que desconezcamos aquí, vamos a ver que tiene un ligeramente un espacio, un destello, un destello, ahí está, por de ellos, listo, mis amigos, un televisor nivel prepa, comenta, comparte y dale muchos likes, de esto, y esto, y esto, y esto, a esto, vámonos por una plana, va, comenta, comparte y dale muchos likes, nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós, adiós,